Hola a todos, bienvenidos a CienciaExpress y… oh dios mío, está todo lleno de microbios. Eh, ¿por qué tanto odio? ¿No sabéis que muchos de estos bichitos viven en perfecta armonía dentro de vuestro intestino, ayudándonos con la digestión? ¿Por qué habrá tanta tendencia a destruir microbios? Será el clásico miedo al enemigo invisible. Por eso se llaman microbios, porque solo se pueden ver con un microscopio. Pero dejémonos de historias, qué clases de microbios hay. La verdad es que en este grupo hay especies muy distintas y nos llevaría una vida contarlas, así que centrémonos en las bacterias y los virus. Bacterias son organismos de una sola célula, y además no como las nuestras. Su característica más destacable es que esta célula no tiene núcleo, así que su ADN está disperso por el interior celular. Es una célula prokaryota. Esto puede parecer una desventaja, pero de hecho les permite hacer truquitos genéticos, como, por ejemplo, intercambiar material genético con otras bacterias, lo que se llama conjugación bacteriana. O sea, que no solo pueden cambiar sus genes de la manera convencional, sino que pueden adquirirlos y cambiarlos como si fueran pokémons. Tienen una capacidad de mutar increíble, normal que encontremos bacterias hasta en los lugares más extremos de la Tierra, y que adquieran resistencia a nuestros antibióticos tan rápidamente. Pero pasemos a los virus. Un virus consiste, básicamente, en una envoltura llamada cápside, donde se guarda su información genética. Seguramente habrás oído decir que los virus no son seres vivos. Eso es porque ni se alimentan, ni reaccionan con nada. ¿Sube la temperatura y tratará el virus de huir? Pues no, se queda y muere. Eso sí, no los subestimes. A los virus se les da muy bien reproducirse, a costa de otros. Si un virus entrara en tu cuerpo, pasaría algo así. Primero, se acerca a una célula y libera dentro su información genética. Después, ésta consigue introducirse en el propio ADN de la célula. Y la trampa ya ha empezado. Esta información genética ordenará a la célula que tiene que crear virus, convirtiéndola en una fábrica. En el acto final, los virus creados rompen la célula y son liberados para volver a empezar. Puede parecer aterrador, pero no te preocupes, el cuerpo humano tiene múltiples defensas contra ellos. Seguro que ha sobrevivido un resfriado común. Y mira, eran virus. Pero no todo son malas noticias. Gracias a los microbios tenemos cosas buenas. Así que cojamos el pan y la cerveza que ellos fermentan y brindemos por ellos. ¡Salud! ¡Gracias!